¿Estamos? ¿Sabes que tienes todas las 10? Dejame un momento, que ha ganado el Athletic Club, caray. ¡Vamos, vamos! Ahí está, míralo, míralo. ¡Míralo! ¡Ay! ¿Está por ahí Nico o no? Nico está por ahí, Nico. ¡Vamos, Nico, vamos! ¡Vamos, Edu, vamos! ¡Edu Velasco! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos! ¡Edu, pinchamos a Edu Velasco ahí! ¡Vamos! ¡Buenas noches! A ver, Rosero, ¿qué dices? ¡Hola, Edu! ¡Atlético, Atlético! ¡Vamos, Atlético! ¡Vamos con Atlético! ¡Venga! A ver, Jota, felicitamos al Athletic Club. He empezado el programa felicitando a Edu y a Tito. ¡Soria! ¿Quién quiere Soria? Sí, yo, perfecto. Mi sobrino Iñaki. ¡Elección, Buñain, selección! ¡Edu, Edu! ¡Felicidades al Athletic Club! ¡Felicidades al Athletic Club de Bilbao! ¡Vamos! 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 ¡Falta José Luis! ¡Falta José Luis! ¡Falta José Luis, por favor! ¡Buenas noches! ¡Ahí estamos, venga! ¡Oh! ¡Edu Velasco! ¡Muy bueno! Edu. Edu. Buenas noches. Verás cómo decís lo de Bilbao. Qué noche bonita tenéis en Bilbao. Qué falta de respeto al Barcelona. José Álvarez ha estado con Edu Velasco y con Edu Velasco Jr. hoy. Con la calle de Bilbao. ¿Qué tal estaba aquello, la previa? Pues la verdad es que ha habido un ambiente sensacional. Yo creo que es uno de esos partidos, el de hoy, que dejan huella. Que los que hemos tenido la oportunidad de vivirlo en vivo y en directo nos acordaremos durante mucho tiempo. Porque es un partido que hace afición no necesariamente... Edu, Edu, ¿dónde es esto? Esto es una calejira que se hace antes del partido. Para acudir al campo de los aficionados del atleti. Hay una grada joven. Y me consta que a esta hora de la noche las calles de Bilbao... Me consta que las calles de Bilbao ahora mismo están repletas. Una calle que colinda con el campo de Sadamés, que es la calle Pozas. Está con mucho ambiente. Y es que esto nos tiene que durar un poquito. Hay que disfrutar de los buenos momentos. No me hemos sabido la calle Pozas, yo. Es obligado. Un paso por ahí antes de ir al campo. ¿Han visto la calle Pozas?